y Buenas tardes, bienvenidos a tu canal Tío Naito, soy el Tío Naito 2.0 gente, saluditos a las personas que van a ver este video, recuerden que estamos trayendo noticias fresquitas para que usted pueda estar informado. Gente, revienta una bomba de 25 millones que entregó el gobierno, o bueno y arena, el gobierno de Hilo Pango, o sea la alcaldía de Hilo Pango entregó 25 millones con arena, o sea recibió 25 millones la pandilla MS en la tregua, sale video, salen capturas y sale de todo por donde necesito que ahorita usted le vaya dando un like sote a este video y póngale arena desgraciados o arena mareros, así como le pusimos al FMLN ayer, póngale arena mareros, reviente esa bombota gente y es nada más y nada menos que la amiguita de Portillo Cuadra, aquí en Silva Austorga, antes que nada quedara aclarado que lo que se vierte en este medio no es por parte de la persona que los emite sino que de los que lo ponen en Twitter. Mire, yo aquí me desligo de esta información pero supuestamente ha salido hasta en noticieros anteriormente y lo tenían bien escondidito. Mire, la subjefa de la fracción de arena, Silvia Austorga, muy seria la señora, no dice nada, en el 2016 es mencionada ella y su partido en el caso del Pihua, aquí en el Pihua, un integrante de la MS-13 por los 25 millones que entregó el gobierno en la tregua y sacan capturas y sale la noticia, dice la Mara Salvatrucha, en la audiencia sugirieron una variedad de elementos y revelaciones de que el Pihua fue empleado de la alcaldía de Hilo Pango hasta la carta de recomendación que la diputada Silvia Austorga de Arena extendió, o sea, la señora extendió una carta de buena fe supuestamente para que trabajara un pandillero en la alcaldía para recibir mucho dinero para dar buena referencia al presunto terrorista testaferro del MS, Juan José Vallecidos. Al respecto, la legisladora a través de un comunicado dijo que su buena fe fue sorprendida ya que como diputada entrega recomendaciones a las personas que lo solicitan y no cartas de honorabilidad, dice, nivel adquisitivo y logística. Bueno, como ven, la señora le dio carta de recomendación a un pandillero que iba a recibir 25 millones por una tregua. Increíble, pero cierto. ¿Y quién es? Pues la subcoordinadora de fracción Silvia Austorga, nueva jefa de acturas legislativas. O sea, imagínense, ahorita que ya no está por tío Cuadra, ella es la jefa de la fracción de Arena. Imagínense por dónde estamos, camarada, vea. Y aquí están, mire, los recortes. Testigo MS recibió 25 millones por tregua. Revelación está dentro de acusación presentada por falla fiscal. Vea, mire. Cuesta testigo dice que pandilla MS-13 recibió 25 millones de dólares por tregua. ¿Dónde estaba el pigua al cual la señora de Arena le dio, le dio una carta de buena fe para trabajar en la alcaldía con Arena? Porque gobernaba Arena. Mire, el pigua, gente, vaya. Ahí está, para que vea usted. Ha reventado esta bomba ahorita y mencionan a la señora. Ahí está el informe, mire. Ahí está el informe que han sacado, para que vea, mire. Y aquí está, de variedad de elementos revelacionados desde que el pigua fue empleado de la alcaldía y lo pango, hasta la carta de recomendación que la diputada Silvia Ostorga de Arena extendió para dar buena fe, referencia del presunto testaferro de la MS, el pigua. Y aquí le traigo video, mire, el caso de Marvin Adalía Ramos Quintanilla, alias el pigua. Mire, donde la diputada Silvia Ostorga, mire. Verdad que usted que está, que antes del dinero iba a parar para estructuras criminales, o sea, las maras en los gobiernos del FMLN de estos honorables señores terengos, piricuaco, no dicen nada. Esto es lo que menciona la jueza especializada de instrucción. Dice, hasta la carta de recomendación que una diputada de Arena oficial, Silvia Ostorga, diputada actual, que extendió para dar buena referencia a Juan José Vallecidos, presunto testaferro de la MS, a lo que la diputada, a través de un comunicado, dijo que es su buena fe. Usted cree que es su buena fe. No se deje paz, gente. Mire, aquí les traigo video sobre ese caso y aquí lo mencionan. Mencionan esos veinticinco millones, imagínese. Pregúntele al chino hoy qué se hubieran hecho con esos veinticinco millones, tanto que era por Bitcoin. Especializado de instrucción A, otorgó a la fiscalía los seis meses que pidió para robustecer la investigación del operativo Jaque, con la cual acusa a setenta y siete personas de integrar una red de la Mara Salvatrucha vinculada a lavado de dinero, tráfico de armas y drogas. La jueza del cargo calificó como graves todos los delitos y ordenó prisión preventiva para todos los imputados, excepto para dos que a su criterio lograron demostrar arraigo y deberán pagar una fianza de mil quinientos a tres mil dólares. Los delitos por los que se ha habilitado la instrucción es por organizaciones terroristas, actos preparatorios, conspiración de terrorismo, también proposiciones y conspiraciones de homicidio, proposiciones y conspiraciones de extorsión, tema de tráfico ilícito de drogas, tráfico de armas, lavado de dinero y activos. La jueza mencionó algo bastante importante, ella no tiene la facultad por ley directa de mandarlos a Zacatecoluca, ella lo que va a hacer es enviar al director de centros penales la solicitud que está haciendo fiscalía, por lo tanto también es bueno de que ahora en cuanto a lo que son las cabezas, lo que son los líderes, los miembros de la federación que se ha traído, la dirección de centros penales también haga su labor y acceda a enviarlos directamente a Zacatecoluca. Escuchas telefónicas y compra controlada de droga y armas fueron aceptadas como prueba sólida por la jueza para vincular a los imputados con el lavado de dinero y las transacciones ilícitas. Con respecto a la droga se tiene, que se han efectuado hasta el momento 11 compras controladas, es decir, con agentes encubiertos a estas personas se les vincula porque se les ha comprado droga. Estas armas se tiene conocimiento que fueron adquiridas en artillería, luego ellos las dejan abandonadas, ¿verdad? Y por esa razón es que se les está atribuyendo estos hechos de las armas, ya que ellos las adquirieron y las compraron. La jueza también dijo que uno de los testigos en este caso señaló que la estructura a la que pertenece Marvin Adalí Ramos Quintanilla, alias Piwi, recibió 25 millones de dólares durante todo el proceso de la tregua iniciado en 2012. Sí, lo que pasa es que la investigación hubo intervención de las telecomunicaciones, en ciertas llamadas de Piwa cuando él promovió una purga interna, hubo un homicidio de tres pandilleros de la Mara Salvatrucha del programa Fulton que se encontraba en el sector de Izalco, eso ocurrió en enero de este año. Él como motivo de, para justificar la purga que estaba haciendo a los internos, mencionó de que estas personas lo acusaban a él y a la ranfa histórica de haber recibido 25 millones de dólares. Realmente la información de la intervención lo que nos dio es ese dato, pero como lo que Piwa manifestó, que decían los del programa Fulton para justificar la purga de ellos y de por sí el homicidio de ellos se dio como un acto de purga en la pandilla en ese sentido. Ese es el contexto del tema de los 25 millones. No, la realidad es que el contexto es ese, es algo que Piwa mencionó para justificar el ajusticiamiento y la muerte que se hizo de tres internos en el penal de Izalco en el mes de enero de este año. Y por lo tanto, verdad, no es una información que esté corroborada, sino que fue la motivo, la excusa que él puso para matarlo. La próxima audiencia se fechará para realizarse hasta dentro de seis meses, con imágenes y reportes de Samuel Doño. Como ve, el muchacho no era pieza, pieza sencilla, pues. Y aquí buscando el Piwa, aquí me aparece, lo quiere que no sea quien es el famoso Piwa, del cual la diputada, supuestamente de buena fe, ella no, no, no sabía quién le daba la buena carta de buena fe, óigase a esta, óigate el Piwa, mire. Nadalí Quintanilla Ramos, conocido como el Piwa, quien es identificado como pastor evangélico, era el encargado de mover los hilos económicos de la pandilla. Las autoridades lo señalan de adquirir decenas de vehículos con prestanombres y la compra de armas. Mientras que el Piwa se defiende, la fiscalía pide que sea enviado al penal de máxima seguridad. Porque jamás he entrado a un penal, mi trabajo ha sido afuera, en las comunidades, eso. Dicen las autoridades que usted administraba millones de dólares de las estructuras. No, varón. Como ve, ese es el Piwa, ese es el Piwa, el pandillero que recibió 25 millones de la tregua, pero sabe qué, si usted pone en Google, pandillero Piwa, mire con quién sale, mire con quién sale, pandillero Piwa, ay, espérame, puse Piwa, usted pone Piwa y mire con quién salen las imágenes, nada más y nada menos que con Norman Quijano, nada más y nada menos que con Norman Quijano, mire gente. Hoy se enlaza todo y da a entender que por tío Cuadra sí sabía de esto y por tío Cuadra estaba enredado en esto también. Ahí sale el caso Piwa, gente, mire. Ahí sale el caso Piwa, ve. Este que sale acá, ve, este que usted ve acá, ve, ha reventado esa bomba, así que póngase las pilas, denle like a este video, comente este video. Mire, qué aparece, ve, en TikTok supuestamente, ve. Ve. Ahí está. Marvin era pandillero de RMS 13, dice, alia del Piwa, la tregua que buen comportamiento le permitiría salir en la... Ay, no, que no, no sacaban pandillero, pues. Este, FMLN. La tregua y buen comportamiento le permitieron salir de la cárcel en el 2012. Bueno, como vieron ahí, cante, claramente se ve que lo dejaron libre en el 2012 por la tregua. No, que no sacaban pandillero, FMLN. A su salida se involucró en la vida religiosa, dice, supuestamente, de pastor. Se presentó como un ex pandillero arrepentido de su vida criminal. Bueno, mira, ahí está. Luego representar, luego de presentarle un proyecto de reinserción al exalcalde Ruano. Bueno, hoy todo concuerda, todo concuerda, gente. Todo pega. Mire, aquí estaba esta diputada involucrada, la diputada de Arena. La amiguita de Portillo Cuadra reventó la bombita, gente. Estaba bien oculto esto, porque esto antes, hoy no lo sacan, va, los de Arena. Increíble, pero cierto, necesito que le dé un like. Pero mire, hablando de Arena, André, hasta ellos mismos se roban. Mire, mire, le robaron la casilla a uno, a la diputada Villatoro. ¿Y sabe quién se la robó? ¿Y sabe quién se la robó? Nada más y nada menos la que ayer, la que ayer lavó el saco de corrupción. La ondina Villatoro le robó el número uno, la oposición. Le robó la oposición a esta diputada. Mire, Marcela Villatoro denuncia que a Arena le robaron su posición en la papeleta de votación. Arena robándole a Arena, ninguna novedad. Oiga, cómo le robaron la posición número uno, la posición número uno en la papeleta. Y ayer salía la ondina Ramos diciendo, no a la corrupción, me pongo el chaleco limpio de arena. Pregúntele a Marcela por qué no en la casilla uno, porque dijimos que estás en la casilla dos, en San Salvador. Bueno, yo ya lo he dicho, lo dije en infinidad de veces. Siempre hay chanchullos dentro de los partidos y ese fue un chanchullo que se hizo dentro del mío. Esa fue una de las razones por las cuales yo iba a renunciar a mi candidatura dentro del partido, porque no me había parecido cómo se habían manejado en el caso de San Salvador esa decisión. Bueno, porque había un grupo de personas que no se sentían conformes, no querían que yo fuera. Y entonces se movieron ahí para poder ver la forma como no, que yo no participara dentro de las elecciones. ¿Personas dentro de las elecciones? Claro, que siempre hay personas que no se sienten conformes a uno. ¿Sabes? Movieron personas, por ejemplo, que ya no formaban parte de nuestro padrón y que estaban en un partido como, por ejemplo, Poder Ciudadano, no me acuerdo cómo se llamaba, y que las votaron, las movieron para votar por determinada persona con el fin de poder moverme a mí de la casilla uno. Y yo presenté esas pruebas también al presidente del partido y todo. ¿Y qué te dijo el presidente del partido? Pues, al final, ya había sido lo que tenía que haber sido, ya está. Bueno, como vieron, ahí lo dije claramente, que le robaron la posición, hermana. La posición le robaron, increíble, pero cierto. Pero ¿quién se la robó? Nada más y nada menos que la hondina, la que ayer decía ya nada más a la corrupción, la que ayer decía, agarro mi chaleco limpio y hueviándole la posición a la otra. Vea qué chiste este. Este día doy por finalizado mi campaña electoral y quiero dar a conocer algo muy importante, que nuestro partido, este día, la corrupción que en algún momento existió en nuestro partido, ya no existe, los corruptos se fueron. Y este día, recojo mi chaleco completamente limpio y me lo pongo. Vamos a salir adelante. Estamos trabajando por la gente buena. Todas las personas que le hicieron daño a ARENA, ya no están aquí. Las pueden encontrar en otros partidos políticos. Pero acá nos quedamos los valientes. La gente que decidimos trabajar día a día por las comunidades. Ese es nuestro objetivo. Y vamos a ir hasta el final. Y hoy más que nunca, estamos diciendo, presente por la patria siempre. Presente por la plata, siempre. Como ven, pues, esta es la que va a la casilla uno, la que le huevió a la casilla uno a la otra. Entre ellos mismos se huevea a lo maldito. Y así usted va a querer confiar en esto, que hasta entre ellos mismos se roban las ratas. Usted va a querer confiar en esto, que hasta ellos mismos se roban la plata. No, hijo, no. No se de paja. Esta gente no va a cambiar, hombre. Imagínese, imagínese, está diciendo que le robaron. Y está diciendo, los corruptos ya no están en ARENA. Somos purificados, sudamos agua bendita. Ya no somos esos corruptos. Están en otros partidos, dice la chava esta. Hasta con cara como de enferma, como enfermita. Y ahí resulta que le está acusando la vía toro de robarle la casilla a uno. Entre ellos mismos se muerden el culo. ¿Qué más quiere usted saber? ¿Qué más quiere para entender que estas ratas nunca van a cambiar? Y hablando de ratas... Ah, no, espérame, déjeme aquí. Villatoro confirma bancarrota en ARENA. La candidata diputada por ARENA, Marcela Villatoro, acerca asuntada de que, como ha financiado la campaña, dijo que su partido político no tiene absolutamente nada. Y a su juicio ha sido difícil porque no cuentan con ningún ampollo financiista. Vaya babosada. Quedaron tirados, vea. Hablando de la campaña, bueno, yo veo variar. Bueno, déjeme, le doy volumen porque no se escucha mucho. Déjeme, le doy un poquito de volumen. Oiga. Hablando de la campaña, bueno, yo veo varias vallas. No sé si las han visto. Bueno, por lo menos yo en la 49 creo que he visto. Camino a Comalapa. Bueno, sí. En el escalón tiene una, Marcela. Bueno, pues sí, pero y eso es fondos propios o fondos de... Fondos propios. El partido no tiene... No, el partido no tiene absolutamente nada ahorita. De hecho, ha sido bien difícil poder trabajar para el día de, porque no tenemos ningún apoyo por parte de... Pues se ha hecho lo posible, ¿verdad? Pero sin embargo, es porque el mismo tema es que no se nos ha dado la deuda que le corresponde al partido. Están hechos pijas y financistas los de... Los de... Los de Arena, ¿va? Están hechos pijas los financistas de Arena, men. No tienen plata. La gente no cree en ello. La gente no les quiere dar plata. Están pero bien zurrados los del FM, los de Arena. Los de Arena en más. Dice Ronald Umaña, dice... Umaña dice que está en contra de Arena, pero seguro que va a votar por ellos. Oígase esta paja de esta basura, gente. Oígase la paja de esta basura. El opositor político Ronald Umaña asegura que es una vulgar mentira que Arena y FMLN gobernaron Maldis. Además, aseguró que siempre ha estado en contra de Arena, pero va a votar por ellos cuando le conviene. Va como ahí hay platita para él. Es que este viejo es una pochota. Pues sabe que usted en el sabor pochota le decimos a las putas. Usted sabe que a las pochotas le decimos pochotas. Ah, pues este viejo es una pochota. Pochota en la política. Al que la tenga más grande y que le dé más plata, a ese se va. Vea. Pueblos. Mira, Ronald, y ese análisis que inclusive hemos hecho ya contigo, lo hicimos con Dagoberto Gutiérrez en su momento. Y él me decía, y algunos han repetido ese análisis, me parece, de decir, es que esto no es culpa de Bukele. Esto es culpa de Arena y el Frente que hicieron malas gestiones. Y por eso es el triunfo y por eso es la popularidad de Bukele, porque Arena y FMLN no hicieron la tarea. ¿Qué pensás tú de eso? Qué una mentira. Vulgar mentira. ¿Cómo le vas a estar echando la culpa? No, pero en el sentido, cuando ellos gobernaron, Ronald, ¿tú estabas contento con la gobernanza de Arena y el FMLN? Mira, yo siempre he sido oposición a Arena y al Frente. Es uno que he estado de acuerdo con ninguno de los dos partidos. ¿Aunque ahora andas con Arena ahora? No. ¿Andas con Joel? No, pero él es de la sociedad civil. ¿A quién le queda arpa este maje, va? ¿Pero vas por Arena? Pues sí, pero Arena es el vehículo para llevar un candidato de la sociedad civil. ¿Vas a votar por Arena? ¿Cómo? ¿Vas a votar por Arena? Puedes votar por Joel. ¿Por Arena? Digamos que sí. Digamos que sí. Pero mira. Hijo de la este, este viejo, este viejo sí es. ¿Cómo le digo? Este viejo sí es una alarma, va. Este viejo sí es una alarma. Ronald Maña dice que si la oposición gana, mayoría de esta utilidad del presidente pondrán a Joel. Oiga, ¿cómo dice que va a poner a Joel Sánchez a gobernar? Ya te vamos a dejar. Ahí está, te sentado. Hijo de la gran mil mañas. Ronald, perdón. Hay otro comentario que dijeron. Es que algunas diputadas están diciendo que si la oposición tiene mayoría en la asamblea, lo primero que va a hacer es derrocar al presidente. Sí, es que eso va a pasar. Ah. Sí, pero no es derrocar al presidente. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Qué ordena la constitución? A ver, contanos. O sea, la constitución tiene un artículo claro que le ordena a la asamblea legislativa desconocer a aquel que se quede un día más en la presidencia. Esto es una obligación de la asamblea. Entonces, el panorama para el presidente sabe lo que vamos a apoyar en. Vamos a apoyar en este caso cuando Nayib Bukele y la bancada se han ganado ya que a este maje lo juzguen por andar queriendo dar golpe de estado. Esperamos. Vamos a apoyar para eso. Vamos a hacer que eso se haga viral para que este viejo vaya preso por bocón. presidente pudiera ser complicado si la asamblea le queda. Mira, acuérdate que los diputados toman posesión el primero de mayo, ¿verdad? El dictador tomaría posesión el primero de junio. ¡Guau! ¿Verdad? Hay 30 días. 30 días ahí. ¿Verdad? En ese espacio tienen que destituirlo. Y sería presidente en segundo lugar, sería legal. O sea, que aquí el presidente legal, con ese fraude y con todo, va a ser el segundo. Ese es el presidente. Ese es legal, el legítimo. El que quede en segundo lugar. Claro. Porque si Bukele es primero, él es ilegal. Él es inconstitucional e inmoral. O sea, que después de las elecciones del presidente, si él queda en primer lugar y hay otro que queda en segundo, luego vienen diputados y los diputados quedan, no le queda favorable a Bukele, estos diputados pueden, el 1 de mayo, desconocer al presidente. Así es. Y nombrar al presidente legal, que quedó en segundo lugar. Que es ilegal. Así. Así es. Que según tu posición sería Joel. Sería Joel Sánchez, sí. Él sería el presidente de la República. ¿Y esto no le cree en estabilidad al país, Ronald? Bueno, pero que más inestabilidad que la que tenemos, Julio. Pues inestabilidad tienes en tu economía, viejo perro, porque ya no te entra la plata que antes te entraba. Hoy te va a entrar, pero la de Mial. Ruy en la Lumaña dice que con la oposición en el gobierno, el país era mejor. Oiga, si usted oiga esto, gente. Que con el FMLN y ARENA estábamos mejor, dice. Este hombre viene y rompe con la democracia. En la historia esto va a ser una parte negra de la historia de nuestro país. ¿Y él está construyendo un nuevo país, Ronald? Bueno, sí, porque la democracia ya no existe, ¿verdad? Hoy es un país sin democracia. Hoy tenemos 20.000 robos en la cárcel, inocentes. Se contabilizan más de 200 asesinatos en la cárcel. Hay como 600 torturas. Entonces está habiendo crímenes de lesa humanidad, son esos. Este país no era así. No era así. Íbamos en democracia, íbamos construyendo nuestra democracia, nuestra vida. Este video, mi gente, es traído por Transporte Flores Express y Central de Envíos. Somos una empresa 100% salvadoreña con envíos de cajas, encomiendas, paquetería, mudanzas y embarque de vehículos a El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y México. Para mayor información, llámenos al 213-383-9300. Con más de 30 años de servicio a la comunidad centroamericana, llámenos al 213-383-9300. Díganos que lo escuchó aquí en Tío Nayib SB y reciba un descuento de 20 dólares al enviar sus cajas. Llámenos al 213-383-9300 para más información. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!